Por su talento y labor de innovación, les fue entregado el sello Forjadores del Futuro 2022 a jóvenes, personalidades e instituciones a 58 años de fundadas las Brigadas Técnicas Juveniles. En el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria, se reconoció con tal condición a quienes alcanzan resultados relevantes en el avance de sus proyectos. Elevada consagración al trabajo de su universo juvenil, favorecen diversos renglones económicos y social y contribuyen al funcionamiento estable de sus estructuras. Fieles representantes de las principales tareas que se impulsan hoy en el país, las Brigadas Técnicas Juveniles influyen de manera decisiva en los alcances científico-técnicos de la isla. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.